El líder del partido nacionalista español Vox, Santiago Abascal, ha sido nombrado presidente del partido derechista Patriotas por Europa durante una asamblea general celebrada el sábado en París. El partido fue creado por Víctor Orbán a raíz del éxito de muchos partidos de derechas en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. Orbán felicitó a Abascal en un post en X diciendo que el mandato del partido es proteger a las familias europeas, detener la migración y restaurar la competitividad de Europa. Otras figuras destacadas del grupo son la francesa Marine Le Pen y el holandés Gerd Wilders.